Recalcarle a los medios de comunicación tres indicadores fundamentales. Primero, en todos los indicadores que evalúa el secretariado, comparativamente con el año pasado hay una disminución, en total es el 14 por ciento. Y en La Cuenca, que era la región de más alto índice delictivo, en conjunto con el gobierno de Veracruz a través del operativo Oaxaca-Veracruz, redujimos en el estado de Oaxaca el 30 por ciento en la parte de los delitos de alto impacto. Y solamente concluir, señor presidente, si me permite, hacer una reflexión rápida. La coordinación funciona, el federalismo funciona y hay que señalar que el día de hoy, 24 de julio marca un parteaguas para la historia de Oaxaca, el antes y el después, porque esta gira, señor presidente, de supervisión marca tres proyectos estructurales que cambiarán para siempre el rostro de Oaxaca y del sureste, el proyecto interoceánico y las dos autopistas. Por eso hay que hacer una pausa y reflexionar sobre las bondades del federalismo y su pacto fiscal.